...candidatos a llevarse un premio importante en la final de esta noche. Vamos a hacer pocos comentarios durante el desarrollo de la actuación de esta agrupación, una chirigota con clase, porque ellos mismos son los que van a hacer nuestra función. Nos van a dar un ratito de descanso. Tienen prácticamente un esquep preparado entre copla y copla. Prácticamente es una obra de teatro, en clave de broma por supuesto. La letra es de José Luis Ballesteros, la música de José Luis Bustelo y la dirección de Manolo Cornejo. Que es el profesor de esta clase que va a aparecer en unos segundos para comenzar la presentación de una chirigota con clase. En el pupitre gigante del centro tienen ustedes al love a la izquierda, según les ven ustedes a través de las cámaras. La rellí, no, 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 ni, le, la... Vaya pesada el colegio, lo mismo toda la mañana Cuando estoy más agotito, me levantan de la cama Encima aguanta el maestro, que me siga y me castiga A ver si ya se hace viejo y pronto me lo jubila Ojo que ganitasen, con que lleguen las vacaciones Ojo que yo de dos grados, con que estoy hasta lo que viva Ojo que ganitasen, con que lleguen las vacaciones Ojo que yo de dos grados, con que estoy hasta lo que viva Parapapapá, parapapapá, parapapapá Parapapá, parapapapá, parapapapá Y llevo tiempo escribiendo, cargada, apre la toma Por eso me voy comiendo, con los truco y la coma No se pa' qué tanta suma, tanta res ha militado Si cuando yo sea grande, voy de cabeza pa'l pará Ojo que ganitasen, con que lleguen las vacaciones Ojo que yo de dos grados, con que estoy hasta lo que viva Ojo que ganitasen, con que lleguen las vacaciones Ojo que yo de dos grados, con que estoy hasta lo que viva Ojo que bueno, las vacaciones Ojo que bueno, las vacaciones Ojo que bueno, las vacaciones Ojo que bueno La vaca del pueblo ya se han escapado ¡Dios, Dios!